Al límite, Rocío Carrasco y Antonio David, tenso reencuentro en los juzgados. Los que un día se amaron hoy ni cruzan palabras. Mantienen una batalla judicial de hondo calado y en la que sus hijos se han posicionado claramente a favor de su padre. Se respira tensión. Rocío Carrasco y Antonio David Flores han vuelto a verse las caras en los juzgados. El encuentro se enmarca dentro del último contencioso que les enfrenta y que se ha celebrado en el juzgado de violencia sobre la mujer de Alcobendas. En esta ocasión tocaba dilucidar la modificación de medidas solicitadas por el colaborador de televisión. Antonio David solicita una pensión de 5.000 euros mensuales para la manutención de sus dos hijos. Como se recordará hace años que su hija, Rocío Flores, vive a su cargo ya que se instaló con él en Málaga y ahora les acompaña David. En todo este tiempo, ha sido el colaborador de televisión quien ha corrido con los gastos derivados de la tenencia de sus retoños no pasando Rocío Carrasco ni un euro. Según explica Luke, a Antonio David no le fue fácil dar explicaciones sobre el montante solicitado en concepto de pensión. Al parecer, dada su mayoría de edad, deberían ser roida quienes instaran la revisión de medidas o bien otorgaran poderes a su progenitor para hacerlo. Además, siempre según el citado medio, aunque Flores presentó documentación para avalar su petición, gran parte de la misma fue desestimada antes de la vista pues no consideró su señoría que acreditara lo solicitado. En cuanto a Rocío Carrasco, sigue mostrando la misma cara que en todas sus visitas al juzgado relacionadas con su ex marido y sus hijos. La celebrity, según aseguran sus incondicionales, está al límite y no puede más. Para ella, encontrarse frente a frente con su ex marido, resulta motivo de hundimiento personal y un trago muy amargo. Según ha podido saber es diario, Antonio David Flores no atraviesa su mejor momento. Está francamente tocado y no entiende cómo esta batalla judicial se libra en juzgado de violencia sobre la mujer. No obstante, como para él lo primero son sus hijos, intenta que la cuestión les afecte lo menos posible plantando al mal tiempo, buena cara. A esta historia le quedan algunos capítulos, y según aseguran fuentes de toda solvencia a nuestro periódico, Rocío Flores sigue firme en su intención de subir al estrado para dar su testimonio sobre la realidad de sus padres. La joven está indignada con la última de su madre para abatir a su padre y no piensa quedarse de brazos cruzados. Además, ha conocido la versión que Rocío Hito cuenta a sus íntimos de los motivos que las separaron y no da crédito. En su momento se conocerán. Mientras tanto, Rocío Flores respira hondo y llora en silencio. No se explica cómo es posible llegar tan lejos para justificar una historia de vida muy dolorosa. Algo que, aunque fuera cierto, tampoco sería excusa para el ostracismo al que la ha condenado su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!